¿Qué pasa, chavales? Otro día estamos por aquí de bici, de montaña, de ruta, andando, corriendo y haciendo deporte. Aunque sí, es cierto que esta semana es Semana Santa y hay que tomarlo un poco más de descanso. Pero bueno, todavía no, todavía no. Hay que aprovechar un ratito, media horita, una hora al día que no falte de deporte, ¿no? Hoy me he venido con la pequeña motito, digo motito, la pequeña bici, no tiene motor, el motor soy yo y el motor está cascado. O sea que no, moto no. Bici con un moto viejo y cascado. Pero oye, mira, estoy haciéndole... ¿Hoy cuánto he hecho? 35-40 minutos de bici. Bien, de puta madre. Oye, y todavía me quedo un rato, ¿eh? Estoy a mitad de camino. Así que me doy un paseíto, recupero fuerza y sigo con la bici. Y hacía un poquito de... de dos tipos de ejercicio. Que de hecho el otro día cogí la bici por primera vez. Me hacía ya bastantes meses, ¿sabes? ¡Hostia! Y me tocó por ahí alguna fibra, algún músculo, algún tendón que tendría yo agarrotado de hace mil años. Y me lo encajó en su sitio a dolor. Y me he llevado un día o dos de recuperación. Pero que todo sea eso, ¿no? Entiendo que es buena señal porque lo he descansado, lo he descansado. Y ahora, pues, parece que ya estoy recuperado. Y ahora he cogido la bici el segundo día con muchísima más fuerza, la verdad. La he dejado por ahí abandonada. Espero que nadie me la mangue. Yo creo que no, vamos. Pero bueno. Si se la quieren llevar, pues oye, que se la lleven, tía. Me la den por culo, mira. Tiene bici, teléfonos y unas pocas cosas más. Pero bueno. No creo yo que hasta ahora y en estos sitios venga mucha gente. Así que nada. Como ya los días son más larguitos, oye, pues... Y no hace calor. Y no hace calor todavía. Eso es importante. Entonces, es un buen momento, tío, para... Me ha cogido a mí el momento y de para así que empezar a hacer un poquito de deporte, tío. Y le agradezco, le agradezco. La bici allí. Es que no la quiero perder de vista, tío. Tía, pero este sitio está guapísimo, ¿no? Esto está guapísimo, tío. Aquí voy a tener que venir más veces. Ya te digo, colega. Además, hoy me he venido... Me vengo sin agua. Eh... No sé si eso está bien, la verdad. Supongo que... No estará muy bien. Pero bueno, como pienso que voy a echar una horita, os digo, bueno, no... Contra el menos cargado, mejor. Y a tomar por culo, tío. ¿Qué pasa, no? Que tampoco se puede venir con tantos chismes, que si no tardas más tiempo en prepararte que... que en hacer deporte que tenga que hacer. Y esto aquí, tío. Mira. Un banquito aquí por la cara, tío. Vamos a ver un poco destruido, pero bueno. Ahora. Bueno, pues vámonos para allá. Ahora contra luz. Que contra luz una mierda, pero bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer, tío? Voy a buscar la bici, creo, tío. Uf. Bueno, pues eso. Aquí seguimos. Con el motivo, ¿no? Con la excusa. ¿Qué es que con la excusa de venga, pues voy a grabar un vídeo? Bueno. Pues mira, pues hago deporte, cojones. Ya está. Eso es más que suficiente, ¿sabes? Motivo. Así que de puta madre, tío. Y nada. Que aprovechéis este fin de semana, tío. O sea, este fin de semana, no. Perdón. Esta Semana Santa para estar con la familia y los amigos y disfrutéis de la fiesta, ¿sabes? Yo es lo que pienso hacer, ¿sabes? Pero bueno, más a partir del miércoles. Así que este lunes y martes me pongo todo un poquito más al día. Hago todo lo que pueda, que no pueda esperar. Y a partir del miércoles me doy a ir a corto y a disfrutar de miércoles tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. De la fiesta, de la familia, de viajar y de hacer un poquito de turismo y disfrutar, ¿no? Que para eso estamos, para disfrutar, ¿no? Bueno, chicos. Pues nada, me voy. Que no quiero hacer los vídeos muy largos, que después, como verse, verse, con tres minutos es suficiente y no, no, no. Más es tontería, la verdad. Así que nada, chicos. Voy a coger la bicicleta. Mira, así, espérate. Me voy a ir así, marcha atrás. A ver si no me pego una hostia y os la enseño, ¿vale? Un momentillo. Que la tengo por ahí atrás, tío. Ah, pues aquí hay una buena montañita también para poder subirla y eso, ¿eh? La verdad. Es realmente aquí donde vivimos, tío. Ahí tenemos muy, muy, muy cerquita la naturaleza. Y, hostia, da una facilidad y una ventaja para poder hacer deporte que la verdad a veces no la aprovechamos, ¿sabes? O no la aprovecho. Yo, a lo mejor, otra gente que sí. Pero creo que la mitad, la mayoría de la gente no la aprovecha. Y no estaría estopetado de gente, ¿sabes? No, no, pero está guapo el sitio, ¿sabes? Me estoy redescubriendo sitios, además que también rollo de coger la bici, es por eso. Digo, mira, me desplazo un poco con la bici al sitio guapo y ya aquí me pongo a andar a correr un ratito y eso, que es lo que voy a hacer ahora. A ver si me atrevo a llegar a los 10.000 pasos por aquí. Dejo la bici en un sitio amplio por aquí donde yo pueda verla y pueda andar así un poco sitio amplio pero la bici controla, ¿sabes? Esta es la bici. Es de hace un montón de años. Pero aquí ya está suficiente, ¿sabes? Tanto su frenito de disco, todas sus cosas. Es la cono. AFX-850 con su freno de disco. Está bien. Su manillar anchote, porque es anchote, la verdad. Y todos sus cambios y todas sus mierdas. No es de última tecnología, ni mucho menos, pero a mí me vale. Vamos, es una de nueve cambios y tres platos. Y eso es lo que hay, tío. Así que nada. Lo que voy a intentar ver es la siguiente actualización del reto. Ahora, tengo que hacer venirme para acá en bici, que por el cálculo que he echado son 15 o 30 minutos, ida y vuelta, 15 o 20 minutos, 30 minutos, más o menos así, en bici, e intentar guiarse los pasos. A ver si puedo combinar las dos cosas. Entonces ya es un zartito más, tío. Que eso es buena señal, la verdad. Eso es buena señal de que el cuerpo se ha levantado, se ha despertado del aletargado. Estaba aletargado y se ha despertado. O sea que guay, tío. Y preparándonos para el verano, que está de aquí en allá. De hecho, a Semana Santa es la precuela del verano y en las primeras campanadas. Así que nada, chicos. A disfrutar de la vida, tío. Y me voy. Y me voy.